Sí, no, la verdad que arriba del auto no subimos más de la carrera, lo que sí se hizo, los chicos hicieron acá, que estén a cargo del motor, el Esteban y el Nico, que arman el motor ellos, se hizo unas mejoras en el motor y bueno, lo llevaron a probar y la verdad que dio muy buenos resultados, vamos con un motor mucho más competitivo esta fecha, así que bueno, esperando eso, ver que todo salga bien, que no se caiga nada del auto para poder girar y andar lo más grande posible. Bueno, es un circuito donde ya lo has transitado, así que también allí hay un poco más de esperanza por ese lado, ¿no? Sí, la verdad es que en los cuartos vamos a tener la posibilidad de girar tres o cuatro veces, anteriormente, lo hemos hecho el año pasado, a principios de este año, así que bueno, vamos mucho más confiados, ya nos sacamos, viste, todo el incertidumbre, la primera carrera, la primera carrera fue como para llegar, a ver cómo era todo, y esto dejamos para andar más adelante, Bueno, todavía es sin presencia de público, ¿no? Sí, sí, con el mismo protocolo, que son tres personas por vehículo, siguen sin público, así que bueno, hay un montón de gente que me ha preguntado que querían ir, y bueno, esta fecha todavía no se supone, pero bueno, ahora el 21 de febrero ya está pronosticada la tercera fecha del campeonato, porque han hecho un campeonato 2020-2021, y ya arranca el año que viene, el 21 de febrero, la tercera fecha, no sabemos dónde, pero ya está a ver la fecha. Bueno, y por supuesto, a seguir trabajando para ir mejorando carrera tras carrera, te vas a ir haciendo también a este auto, ¿no? Sí, seguro, hay que girar mucho, bueno, por cuestiones de trabajo, no, muy complicado con el tiempo, en esta época nosotros, es muy difícil, porque andamos muchísimo viajando para todos lados, por todo lo que he referido a la parte campo, pero ahora cuando empiegan el receso, por ahí a fines de enero, principios de febrero, la idea es trabajar más en el auto y, bueno, tratar de girar más, hacer algunos pruebas, y ese efecto ya está un poquito más con tiempo, ¿viste? Pero bueno, ahora vamos con todas las expectativas, ya te digo, el motor mejoró muchísimo, tenemos una potencia muy buena en el motor, así que vamos a tratar de aprovecharlo en recuerdo. Bueno, y estaba viendo de que se han sumado varios pilotos de una fecha a otra, así que es lindo meterse allí en el pelotón, ¿no? Con semejantes autos. Sí, sí, 24, lo he confirmado, hasta ayer había 24 autos confirmados, así que va a ser muy lindo hasta el fin. Y bueno, estamos con todas las expectativas, ya te digo, la primera fuimos a participar, a ver cómo era, creíamos que íbamos a estar mucho más atrás, la verdad que nos veníamos muy contentos porque fuimos competitivos, así que en este aspecto, con más razón, ya les sacamos todo con el medio de la primera carrera, no habíamos largado nunca, por ejemplo, en la falta, no habíamos practicado nunca una largada, lo hicimos todo por primera vez allá en Zabalena, así que ahora vamos con muchas ilusiones, yo creo que vamos a andar muy bien. Bueno, el sábado son las pruebas libres y clasifica, y alguna serie, o las series son el domingo, ¿cómo es? Sí, el sábado son dos bandas de entrenamiento, 10 minutos cada una, y después toda la clasificación. Sí. Y ya pues se termina toda la actividad en lo que es nuestra categoría, y se corren las series bien tempranito el domingo, a las 9 de la mañana una y 9 y media creo que la otra, y la final es 2 y 10 de la tarde, nuestra categoría. Claro. Bueno, no queda otra que verte por televisión, Coquito, así que estaremos atentos. Bueno, bueno, sí, la televisión es la una de la tarde, me parece que es la final, y por YouTube me parece que empieza la transmisión en acelerando tempranito, las 9 ya arranca. Exactamente, se pueden ver las series por YouTube. Claro, exacto, las series se pueden ver, sí, sí. Sí, sí, bueno. Vamos a tratar de andar lo más adelante posible para poder tener la alegría del juego. Exactamente, Coquito, abrazo y todo lo mejor para este fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, un abrazo.